Muy buenos días amiguitos amiguitas les doy la bienvenida a un pequeño recorrido por aquí por mi jardín. Hoy que amaneció lloviendo, no amaneció lloviendo digo o sea ayer en la noche llovió. Entonces les quería hacer ver mis flores porque ustedes saben que el momento que llueve están en su pleno esplendor. Entonces por eso les quise hacer este pequeño y grande recorrido. Grande para mí porque yo soy feliz viendo a mis flores como amanecen todas abiertas hermosas. Y por ahí la señorita abejita. Ustedes saben que en el jardín no faltan los polinizadores. Ahí está. No sé si le alcancen a ver. Ya se fue por allá. Mejor esa agarró y se fue. Las moras. Allá abajo están los aretes. Por aquí a debajo hay una hermosa. Mi rosa. Mi rosa, miren. Y por aquí están mis dalias. Aquí también está una abejita. Polinizando. Por aquí va a salir una florecita. Parece que es blanca. Miren mi perro como hace. Esto era llencito. Las dalias. Y él viene, se echa por donde quiera. No es que no tenga donde echarse. Tiene su camita ahí. Todos los perritos duermen en unos sillones viejitos. Que les pusimos. Miren aquí una abejita polinizando. Vean. Vean. Y aquí vino otra. Veamos dónde se va. Aquí está, vean. Vean nomás. Aquí hay más flores. Aquí hay más flores. Bueno, y vamos por acá. Como dijimos, un recorrido rápido nomás. Bueno, aquí está un geranio solo. Que le quiero dar compañía. Y por aquí miren. La floración del malvón. Miren. Y por acá los chamburitos. Miren. Miren que. Ya cosechamos. Ya están amarillo. Están amarillando, digamos. Por ahí arriba hay unos bastante verdecitos. Miren. Y por aquí un rosal, vean. Miren, miren, miren. Miren. Y esta plantita que no sé cómo se llama. Pero bueno, total está aquí, miren. Ya está grande. Yo creí que era de algodón y no es. Miren. Miren. Esta plantita también, miren las flores que me está regalando. Miren. Y miren cómo está el tiempo. Miren. Todo nublado. No se ve nada. Miren. apenas se ven los galpones y vamos de entrada por aquí la bugambilia en color no sé un tomatito naranja y por aquí los geranios que no están en su época pero si están estos listones miren yo siempre les digo listones ellos tienen su propio nombre yo les digo listones yo no sé qué me pasa y por aquí la floración de la planta de la plata del dinero me da florecitas me está dando florecitas pero no me da dinero porque yo no reproduzco ni las vendo por eso porque si la reprodujera y la vendiera segurito que me da dinero la otona capensis está ahí y por acá tengo la otra no sé se me hizo feita yo no sé por qué pero aquí están las floraciones miren acá tengo otra bogambilla que me regaló mi amiguita es bogambilla o bogambilla o bogambilla por allá está otro unas chabelitas miren aparte de mis chabelitas que son moraditas que están por acá ay ya se las ve por donde quiera miren acá tengo otra que me regaló mi amiguita una plantita miren es en otro color y miren mi mi corona que siempre me está floreciendo y mi arete por acá unas margaritas y por aquí el geranio yedra miren aquí tengo el geranio yedra que dejó de florecer y por aquí miren esta hermosura esta es la que trasplantamos con ustedes y acá tengo la floración de la tupirosa por acá igual otra tupirosa roja miren que ya ha dejado de florecer bueno ahí vamos por acá como les dije un recorrido rápido por ahí tengo una orquídea más orquídeas miren más orquídeas por ahí arriba las otras orquídeas y miren cómo me va a florecer estas orquídeas silvestres miren me van a florecer algunas florecitas van a salir aquí están mis chabelitas miren ellas están por donde quieran y aquí no hay acá hay una la bromelia que siempre me está floreciendo y y por acá allá arriba veo un caracol pero es de los buenos por ahí arriba está otra que casi no se la ve es otra especie de orquídea esa que se le ve bien apenitas ahí ese es otro color digamos no especie y por aquí miren mis bromelias miren esa florece florecita si florecita con las hojitas mitad verde mitad rojas miren y por acá está otra va a pasar el avión y por aquí les muestro mi pequeña jungla por ahí miren me va a florecer esta corona de cristo que me regaló mi amiguita Eulalia si me está viendo amiguita Eulalia mire su plantita me está yendo a florecer la envío un gran abrazo gigante y gracias por su plantita está hermosa y por ahí más begonias por ahí bueno no les traje ver las plantas sino las flores miren por aquí como están y miren esta plantita y otra vez y sigo con la plantita ahí ya se está bien grande miren por acá más vean como está mi que grande que está mi como es que se llama ya me olvidé aquí están dos especies de tradescantias ya me acordé miren esta tradescantia que es esta miren aquí miren la tradescantia que grandota por aquí más más planta de dinero casi les digo más dinero y por aquí miren la floración de mi begonia acá tengo el cactus serrucho como les dije que era de semisombra por acá la floración de mi begonia miren esta es una begonia que estaba acá y no le gustó en cambio aquí debajo ya le gustó por aquí tengo otra peperomia sandía aparte aparte de las de arriba claro de las que tengo ahí en mí miren este geranio que hermoso por aquí la flor de la begonia roja miren como están bueno amiguitos ahora vamos a hacer un recorrido muy minucioso por esta bella floración miren miren yo estoy arriba ella ha estado que florece acá abajo mientras yo hago mis travesuras con las macetas miren como están ella es una planta miren vean como está deflorecido mi cactus de navidad miremos la otra ahora miren vean yo digo mis cactus de navidad son tan agradecidos conmigo vean a cada rato me hacen feliz me dan felicidad ahora vamos por acá miren miren tan hermosos tan hermosos miren miren como se les ve no les parece que es una maravilla estas si son plantas grandes bueno y miremos por aquí la colita de la colita de borrego miren que ya está bien larga y también les muestro la floración de esta olla carnosa que la 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 también empezó a florecer y cuando empiezan a florecer no paran ella 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 se está yendo por allá arriba bueno amiguitos creo que terminé el recorrido por acá y me voy despidiendo de ustedes con esta hermosa floración que tengan un feliz día un abrazo enorme para todos para cada uno de ustedes y miles de bendiciones hasta luego amiguitos un abrazo un abrazo